Aquí está mi nietecito, dormidito. Ese es un muñeco bello de abuela. Mira para allá. ¿Cuántos días tiene? Ahora tiene 33 días de nacida. Sí, pero hay que ver el producto. Hemingway. Hemingway. Mira la patita. Ahí está, ahí está. Ay, mira me huyó. Mira. Hemingway. Estás recién nacido. Mira. Enseñar los ojitos. Los ojitos azulos. Él está dormido, él no se va a levantar. Bueno, pues entonces para la próxima. Adiós. Bye Hemingway. Ay, Dios mío.